Mi nombre es Cristina Cuadrado y nos dirigimos a vosotros como alumnos porque nos encontramos en nuestro día a día una serie de problemas que tenéis siempre. ¿Qué estudios tengo que tener para poder trabajar? ¿Qué papeles me hace falta? ¿Qué requisitos? Nosotros como asesores de estudios te vamos a orientar, te vamos a ayudar. Que sepas cómo tienes que seguir los pasos, esos pasos que te van a dejar que realmente cumples tus sueños. Porque estamos aquí para ayudarte. Somos un equipo de asesores a nivel nacional con muchísima vocación, con 20 años de experiencia. Quiero que nos te dirijas a nosotros, que nos abras tu corazón, que nos digas realmente qué es lo que deseas, qué sueños quieres cumplir. A veces tenemos información distorsionada que nos hace no cumplir tus sueños. Por lo tanto, la mejor manera de que tú puedas conseguirlos es dirigirte a un equipo de asesores que te van a ayudar para que consigas eso. Y te vamos a dar todas las pautas, todas las ideas, para que tú puedas coger y trabajar en aquello que te gusta. Un consejo que os doy, por la experiencia que llevo muchos años en este tema, hay que rodearse de gente que realmente te informe claramente de cómo lo vas a conseguir. Y ahí estamos nosotros. Por lo tanto, esperamos ayudarte a que lo consigas. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!